Estamos de vuelta con más de buenos días señores y llegó el momento de hacer un cordero mediterráneo. Así es, vamos a hacer un cordero guisado y vamos a darle unos toques mediterráneos. Vamos a ver rápidamente los ingredientes. Como guarnición vamos a utilizar un poco de pan pita y vamos a utilizar diferentes productos que van a enriquecerlo. Tenemos cebolla, berenjena, pimentón, ajo, canela en polvo, que va a quedar bastante bien. Tenemos también un poquito de comino, tenemos garbanzo, vino tinto y por acá tenemos el cordero. Vamos a iniciar de la siguiente manera. Primero con lo que es la proteína que la damos a sellar y en este caso podrías utilizar las piezas en el tamaño que estás viendo o podrías cortarla un poco más fino. Yo, como la guarnición va a ser pan pita, la verdad es que sería bueno, porciones un poco más pequeñas. En este caso estamos utilizando un cordero bastante magro. Si no has tenido la oportunidad de prepararlo, bueno, esta es una de mis recomendaciones. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el comino, lo que va a hacer la canela es bajarle un poco el sabor fuerte. Hay muchas personas que se quejan porque tiene un sabor bastante fuerte del cordero y es verdad, tiene un sabor bastante fuerte, pero una de las maneras de bajarlo es con esas especias. Ok, colocamos acá como todas las proteínas que te he mencionado independientemente cuál sea, pollo, carne de res, puerco, pescado, camarones, langostinos, pulpo, siempre un poquitito de sal y un poquitito de pimienta. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ok, sartén y es el primer ingrediente que vamos a colocar que se va a ir dorando, ¿no? Como ves, está bien calientito, eso es lo que queremos. Y para no tener que utilizar esos saborizantes artificiales y quieres hacerlo todo natural, esta es la mejor manera. Vas a sellar bastante la pieza, eso va a dejar sus proteínas que se vayan caramelizando en ese recipiente y luego lo vamos a extraer con el resto de los ingredientes. Aquí, justo donde está ese corderito, le vamos a colocar el comino, que con la temperatura va a comenzar a soltar un poco más de aroma. Le vamos a colocar también la canela y lo voy a ir girando apenas, ¿no? La idea no es que se tueste el comino, la idea es simplemente que toda la parte exterior de la pieza vaya tomando esos aromas tan especiales. Subimos la temperatura al máximo y ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle un poco de vino tinto. Así es, trata de utilizar un cabernet, un vino bastante o algo seco, se puede favorecer. Y vamos a dejarlo ahí que vaya comenzando a evaporarse todo el alcohol y a reducir el líquido. ¿Qué vamos a hacer? Bien, ahora sí vamos a utilizar con los diferentes elementos que le van a aportar color, le van a aportar textura, le van a aportar también sabor. Tenemos la berenjena por un lado, tenemos los morrones y todo esto lo tenemos así tapado. No es porque queremos jugar, sino porque, bueno, estamos al aire libre. ¿Y qué vamos a hacer? Ok, vamos a tomar los diferentes ingredientes y lo vamos a cortar en porciones un poco más pequeñas. Como esto es una especie de guiso, pero no tienes que preocuparte mucho porque el corte sea bastante pequeño. ¿Por qué? Porque esto va a tomar un tiempo de cocción aproximado de 30 minutos. Así que créeme que esta cebolla, este pimentón va a tornarse un poco más suave. Así que simplemente hacemos unos cortes acá. Esto se fue. Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortarlo de esta manera. Entonces, no es el corte ese que hemos mencionado algunas veces, nombre de brunoise o bien chiquitito, que a veces le digo porque, bueno, no vamos a entrar tanto en tecnicismo. Aquí estamos haciendo comida sencilla, casera, rápida y fácil. Vamos a tomar la berenjena de igual forma. La vamos a cortar en cubos. Y te explico, antes de seguir con Andrea, lo que vamos a hacer es colocar estos vegetales directamente acá en esta pieza. Le vamos a rallar un poco de ajo y le vamos a agregar un poco de salsa de tomate que no te mencioné. Y de esa manera la vamos a poder guisar por ese tiempo. De esa manera vamos a obtener un riquísimo guiso de cordero estilo mediterráneo. Y miren, acá en resumen que tenemos, tenemos lo que sería la proteína, que sería el cordero saborizado con lo que sería el comino, la canela. Tiene los diferentes vegetales. Le agregamos el garbanzo, el vino tinto, por supuesto. Y a último momento, ya después que ha alcanzado una buena temperatura, le vamos a colocar la salsa de tomate. Si quieres agregarle un poco de líquido, o si sientes que le hace falta líquido, vas a colocarle un poco de caldo. Yo te recomendaría caldo de pollo. Si le colocas caldo de res, va a cambiar un poco más el sabor y la idea no es alterarlo. El caldo de pollo es bastante neutro o si deseas caldo de vegetales. Pero de igual forma, él va botando su jugo. La cocción debe ser lenta, así que si es una cocción lenta, tiene que poner el fogón a fuego bajo, que se vaya cocinando. Va a cambiar la textura, va a cambiar el color y vamos a obtener una como la que tenemos acá. Recuerda, son 25 minutos. Por eso tenemos uno hecho previamente, porque si no, entonces nos quedamos aquí 25 minutos y no sé cómo íbamos a hacer. Vamos a tener que hacer buenas comidas, buenos días, no sé, un mix de diferentes programas que fuera nada más de cocina. Tenemos acá la porción del cordero. Le vamos a colocar nada más unos cuantos panpitas de este lado. Así, nada más. Y ahí está. Un riquísimo cordero estilo mediterráneo para que lo hagan en casa. Gracias.